45 casos sospechosos acumulados, hasta ahora se confirman un total de 20 casos confirmados entre influenza AH1N1 e influenza del tipo B, lo cual representa un promedio de un 43% del total de casos recibidos hasta ahora bajo sospecha de alguno de los virus de influenza circulantes en el país. Otro dato es que el 49% de estos pacientes sospechosos son menores de 18 años y el 62% restante son pacientes que corresponden al sexo femenino. Hasta ahora no se registra ninguna nueva defunción y de momento tampoco en el hospital se tiene a alguno de los pacientes bajo cuidados especiales u hospitalización, lo cual también es bastante importante, esto en el tema de influenza. De ahí saltamos al tema de dengue y se mantiene un repunte de aproximadamente el 38% en el número de casos de dengue al hacer el comparativo de este año con esta misma temporada del 2017 con un promedio del 38% de repunte, lo cual se traduce en 99 casos hasta ahora de dengue contra 61 del año anterior. Y otro dato bastante importante es que el hospital ya da cuenta de las dos primeras embarazadas confirmadas por el virus del Zika, dos mujeres confirmadas que están bajo vigilancia a través del área de ginecología con monitoreo fetal de manera frecuente porque sabemos que existe alguna relación o puede existir una relación entre el virus del Zika y el desarrollo de microcefalia en los pequeños que se están desarrollando sobre todo en los primeros meses de gestación. Gracias.